El Cine Gratis ¿Qué te habla? ¿Y cómo hacen? ¿A eso no jueves? A la playa, a la playa, a la playa A veces el chato, a veces el chato... ¿Muere su mamá o un jueves? ¿Muere su esposa? ¿En verdad qué quieres? ¿Y a renunciar? ¿Te pones a ser actor? No, no puedo renunciar. ¿Por qué no? Porque tengo que tener un fijo. No puedo renunciar. Estoy cogiendo con una mina y le encuentro un hongo, me lo pongo. ¡Desagrado! No, no es nada. El hongo es de lo más inofensivo. ¿Qué dices? Pero poquito, bueno, ¿no? Ah, no, yo así. Incluso ha pasado que están pensando en algo y él lo tiene en la cabeza y de pronto... ¿Sí? Olvidarse se llama. Llevo acá. A ver, no está rato, me está lleno. Ya, el cine que la gente quiere... O sea, no es el cine que nosotros queremos. Yo ya lo quiero. No, no, no. Pero ¿qué hacemos? Vamos a presentar el cine a las 7. ¿Quieren ir? Vamos a proyectar una película bien bonita. Ya fuera. Un shot de pisco y mañana va a estar repleta la función pasada. No, y ¿sabes lo peor? Que me vamos a despertar contado. Es la peor que saca de todas. Es una película. Es la última película. Sí, pues ya la presa. No son. Hay que saltar. No son. No son. ¡Gracias!